Compañeros, así no se encuentran fácilmente. En las manos del azar, dejaré mi incertidumbre, con la firme decisión, quiero caminar, solo caminar. Escribí en la pared, todo aquello que quería hacer, y aunque nada se cumplió, quiero caminar, solo caminar. Mueve, sube para ver, si su luna despertó al fin. Observando y sin hablar, quiero caminar, solo caminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!